Con el propósito de contribuir al desarrollo empresarial de Los Cabos, el subsecretario de Economía de la Secretaría de Turismo y Economía en la entidad, Alonso Gutiérrez Martínez, sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Hoteles de dicho municipio, encabezados por su consejero presidente, Mauricio Salicrup, y su presidente ejecutiva, Lilsy Orsi, con quienes dialogó sobre los programas y esquemas que la dependencia tiene para apoyar al sector. El funcionario expuso a los empresarios las estrategias que la CETUE lleva a cabo para promover el crecimiento económico en el Estado, así como para incidir en el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Nos reunimos con la Asociación de Hoteles de Los Cabos gracias a la invitación de su consejero presidente, Mauricio Salicrup, y su presidenta ejecutiva, Lilsy Orsi, en el cual tocamos temas de beneficio para las empresas y para los hoteleros. Platicamos del programa que traemos de impulso BCS, que sirve para fortalecer la cadena de valor. Hablamos también de los temas de capacitación empresarial y también que vamos a seguir trabajando en el programa de mercado interno, cómo hacer que el productor primario pueda traer sus productos al gran mercado demandante del turismo de Los Cabos. Seguiremos trabajando en conjunto con la Asociación de Hoteles de Los Cabos para encontrar el modelo idóneo para poder hacer que la mayoría de los hoteles participen y puedan comprar productos subcalifornianos. El subsecretario de Economía hizo una atenta invitación a los hoteleros para participar en la próxima expoproveeduría, que se realizará dentro de unos meses, a fin de establecer lazos comerciales entre los productores subcalifornianos y los grandes complejos turísticos y de este modo favorecer el comercio interno.